En principio, ¿qué nos brinde su opinión de los proyectos de ley y qué va a votar finalmente? Yo le voy a votar en contra, rechazamos totalmente la reforma, a pesar de las modificaciones que presentó la Corte ayer, nosotros vamos a rechazar totalmente. ¿Por qué? Por varios puntos preocupantes. Primero, es un poder que debe ser independiente, es el poder que garantiza la República, garantiza la institucionalidad, garantiza la independencia de los tres poderes. Al cambiar toda la conformación del Consejo de la Magistratura, el poder va a pasar por el Consejo de la Magistratura, que se está conformando para que sea parte de un brazo del partido gobernante. En este momento el guiñarismo, en el día de mañana es otro partido, y por la forma de elección de los miembros y la cantidad de miembros, no lo hace independiente, lo hace dependiente del poder político, que es lo que no queremos. Esto fue un debate profundísimo en 1994, cuando se crea esta figura, que Alfonsín fue uno de los abanderados de este tema, se hicieron varias modificaciones con toda la experiencia que esto trae, que sabe que esto es lo peor a lo que vamos a llegar. Así que la verdad que yo, con mucha convicción, voy a votar en contra, con mucha convicción, y con gran preocupación de ver que lo que sea por un voto se gane, y que tengamos que enfrentarnos a este peligro de lo que viene después. ¿Hay alguna de las partes de las propuestas que le parezcan interesantes, que le parezcan positivas? Me parece que sí, hay cuestiones interesantes, que es por ejemplo todo el tema de los concursos, a pesar de que no estoy del todo de acuerdo con cómo van a ser los concursos, pero sí había que darle una vuelta de tuerca, porque también esto que se viene diciendo, digamos que todos los empleados son parte del poder de la familia, estas cosas hay que ir terminándolas, que la justicia no funciona bien, no funciona bien, no tenemos que ser diputados ni solo ser pobres, que pase algo tenés años, que tenés otra posición social tenés una defensa diferente, esto lo vemos en todos los aspectos de la lista. Y la preocupación que dentro de lo que son las medidas cautelares se saca, primero, cuando se condiciona que el Estado es el que va a decir cuánto tiempo duran, esto, por ejemplo, todo lo que son los reclamos colectivos, que nosotros tenemos práctica, desde los movimientos de mujeres, los movimientos gays y lesbianas, donde quizás remanda colectivas por un colectivo específico, es lo que no se va a dar curso porque le van a limitar a seis meses, o sea, es que los reclamos duran años, en el periodo de dos años, en el tema de SIDA, dos años y medio de nuestro tema, entonces esto que lo limite, que lo desciende, está mal. ¿Esa limitación no permitiría que se acelere la causa? No, al revés, al revés, te limita y te lo decide el Poder Judicial, cuando voten estos reclamos colectivos que son justamente lentos, todo el tema de la impunidad, te digo, hay un caso específicamente del tema de HIV que nos llevó dos años y medio, digamos, si usted pone la once mes y decide el de turno, chao. Entonces, en esto tampoco estoy de acuerdo, digamos, aunque había que modificar alguna cosa, pero así, de esta manera, ahora más, ¿por qué no tenemos que, en diez días, aprobar? ¿Viste lo que han hecho otros países? De otros países que han trabajado seis meses, siete meses, un año, dos años. ¿Por qué este acelere? Si estas cosas las podríamos haber visto. Yo creo que más de un diputado kirchnerista estas cosas las ve. Hay un acelero, hay un apuro, es que quiere manejar la justicia. Por último, se escuchó hoy en las sesiones relaciones con el fascismo. No comparto incluso algunos discursos de la oposición, tampoco comparto las locuras. Primero, no me apropio de la marcha de los otros diez millones de personas, fue la primera vez que fui excelente en la marcha, con cordura, con respeto. Ninguna consigna horrible que fue la primera, fueron consignas realmente preocupadas. O sea, me alegra haber ido a la marcha porque la gente viene sobre todo por el tema de la justicia y bien preocupada, pero la gente común, acá se arrogaron algunos de los otros. Tampoco digo que es fascismo. No, creo que algunos compañeros están equivocados con orientados. Y otros que aceptan, que están en desacuerdo y aceptan por una conducta partidaria. Hay muchos que te dicen por abajo, no me gustó que estaba debatirlo más. Y abogados conocidos. Por eso, ¿por qué este acelere es lo que uno me sentía? Pero ya que habló de la marcha de la autoridad, la llevo a eso, nos interesaba también pensarla como una marcha contra la oposición en algún punto, porque a él le reclama al sector político y no se siente representada. La primera vez que sentí que no era lo era, que no era contra la oposición. Justamente los organizadores, que es una cuestión muy transversal y muy de base, nos vinieron a ver, que pedían que los políticos fuéramos, que piden, que discutemos, pero también te entienden cuando empezás a explicar que nos pueden juntar todos. Claro. ¿Y estos organizadores qué son? Son blogueros algunos, pero digamos, hay gente muy común, digamos. Yo, la verdad que por eso fui. Porque yo las otras veces no quise embarrar de ninguna manera, aunque yo no soy muy conocida, podría haber marchado, pero no me parecía. Acá me sentí convocada y me sentí bien yendo. Pero creo que también hay gente que escuchó alguna consigna o vio algún cartón, estoy seguro, las cosas masíficas, tenés alguna oposición. Pero fundamentalmente la Presidenta tiene que oír este reclamo. La oposición también, pero más el mensaje a la Presidenta. La Presidenta, si no escucha un millón de personas, a lo mejor no eran los que tienen sus planes, que yo estoy, no estoy en contra de los planes. Muchas veces se dijo acá en los discursos, pero ah, son los que tienen los planes. Eso no es así. Pero es otra parte de la sociedad que la Presidenta fundamentalmente tiene que escuchar. No sé por qué se acelera tanto cuando ella tiene, está muy bien posicionada, tiene mayoría en motónica. ¿Por qué? No, yo no me explico en democracia por qué.